Garantizar la salud de las mujeres michoacanas es una prioridad para el gobierno de Michoacán, Silvano Brioles Conejo, por ello el recién creado Centro de Inteligencia en Salud funciona como un aliado de ellas. Este complejo único en el país, por su tecnología de punta, la salud de las mujeres es prioritaria, ya que en temas como embarazos, salud reproductiva y hasta la violencia de género. Tiene un monitoreo permanente desde este centro, lo que contribuye al bienestar gracias a la información que se recaba por completo en las autoridades de salud, que tienen las herramientas para la toma de decisiones con el sustento estadístico, con información veraz, oportuna y actualizada.